El primer ministro de China, Li Qiang, ha afirmado que el cambio climático plantea un desafío de enormes proporciones que requiere que todos los países se ofrecen la coordinación, lleguen a un consenso y aceleran la puesta en práctica de acciones efectivas. También ha pedido medidas urgentes y la adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. El primer ministro Li hizo estas declaraciones durante una reunión con el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, en Beijing. Kerry, por su parte, dijo que Estados Unidos espera mantener relaciones estables con China y está dispuesto a fortalecer la cooperación para abordar conjuntamente el cambio climático y otros desafíos globales apremiantes.